¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de la victoria de Brasil frente a Suiza. La verdad, vaya golazo de Casemiro. Todo hay que decir que ha sido con una gran jugada de Vinicius, donde también Rodrigo ha tenido mucho que ver, y con ese gol de Casemiro que uno hace pensar no hace falta que marque Vinicius, no hace falta que marque Rodrigo, no hace falta que marque por ejemplo Gabriel Jesús o Richarlison, sino que te pueda aparecer hasta el mismísimo Casemiro. Eso sí, antes habían anulado un gol a Vinicius Jr. Y como no, J. Jordi desmeritando tanto el gol de Casemiro, como a Vinicius una vez más en el chiringuito inside. De verdad, se le ve de lejos que quiere que pierda Brasil, porque sabe que como gane Brasil, y Vinicius siga con un buen desempeño, sabe perfectamente que lo que va a tener que soportar es muchísimo. Lo que está claro es que no hay partido fácil. En este Mundial está habiendo sorpresas, y las grandes selecciones, pues no lo está teniendo nada fácil para ganar los partidos. Pero bueno, en este partido se ha visto a una Brasil cómoda, aunque le ha costado un poco, pues, marcar, ¿no? Le ha costado marcar, pero macho, de verdad. O sea, me quito el sombrero como Vinicius. Vinicius, muchos solamente se fijan en cuántos goles lleva un jugador o no, pero Vinicius, la verdad, que cada vez que hace algo, un destello de calidad, o con su regate, su verticalidad y todo, siempre ocasiona o peligro, o sus jugadas desembocan en gol o en un ataque peligroso. Y no ha sido el mejor partido del mundo, pero oye, pues Vinicius siempre está ahí en los goles de Brasil, ya sea para marcarlo él, o para hacer la jugada, o para dar la asistencia. Y el pobre de J. Jordi siempre quiere ver, a ver qué fallo criticar, a ver cómo puede desmeritar. De verdad, es una obsesión constante. Pero me quito el sombrero con Casemiro también, porque, macho, de verdad, Casemiro, a pesar de que ya no esté en el Real Madrid, es un jugador que lo ha dado todo y se merece también tener su momento de gloria. Y bueno, pues una victoria por parte de Brasil. Suiza tampoco lo ha hecho tan mal, o sea, ha dado un poco la cara, pero he visto a una Brasil cómoda a pesar del resultado. He visto a una Brasil cómoda a pesar del resultado. Y estos son los partidos que cuestan, porque son estos típicos partidos donde cuesta meter un gol, abrir el marcador. Y fijaros cómo Vinicius con su gol, pues bueno, pues se lo anulan y otra vez a poner la maquinaria para hacer otro gol. Pero lo que está claro es que la conclusión que yo saco del Mundial es que independientemente de los equipos que se enfrenten, si una selección es mejor que otra, no va a haber partido fácil. Es como la sensación de un Mundial descafeinado. Antiguamente cuando se enfrentaba, por ejemplo, Brasil o Alemania o Italia o España, se veía como con ese estatus de ¡Buah! Seguro que estos van a ganar fácilmente. Hoy en día no. Hasta el equipo más fácil o hasta el equipo más humilde o la selección más modesta, te la puede liar, ¿eh? Te la puede liar. Y el bueno de J. Jordi está diciendo que habría que ver a Brasil contra equipos más fuertes como Inglaterra, como contra España. Si es que da igual. Si eso siempre se dice. No, cuando este equipo se enfrente a este otro lo va a pasar mal. Cada partido es un mundo. Porque hay partidos que son sencillos y te cuesta marcar y luego hay otros partidos más complicados que resulta que las ocasiones que tienes las aprovechas. Pero de todas maneras, pues otra victoria más para Brasil sin Neymar, que todo hay que decirlo, pero que bueno, pues saca las cosas adelante y quien quiera ver a Brasil fracasar por el simple hecho de ver a un Vinicius derrotado, que eso ya se lo huelo al antimadridismo de lejos, porque veo a muchos de la bancada culé y no solo hay que irse a J. Jordi, porque ya sabemos que, bueno, J. Jordi es el talismán. Él, por supuesto, quiere que Brasil pierda. Pero veo a muchos de la bancada culé queriendo que pierda a Brasil para ver fracasar, como he dicho, a Vinicius, a Rodrigo Góez, a Militao, lo cual me resulta sospechoso porque Rafinha también es de Brasil y es jugador del Barça. ¿No consideran tanto a Rafinha como un jugador que oye que si hace un buen desempeño del Mundial y gana en el Mundial puede ser bueno? No, 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 no. Porque saben que Vinicius representa mucho más en el fútbol a día de hoy y por lo tanto verlo fracasar pues es mejor que incluso que Brasil gane porque está Rafinha. Y esa es la realidad. J. Jordi otro chiringuito inside criticando, cuestionando a Vinicius y bueno, pues la tónica de siempre. La tónica de siempre. En fin, no sé qué hubiera pasado de verdad si no hubiesen anulado el gol a Vinicius. Pero macho, la cara de J. Jordi cuando marcó el gol Vinicius era un poema. No sabía ni por dónde meterse. Yo estoy seguro de una cosa. Puede que todavía Vinicius no haya marcado gol en lo que llevamos de Mundial pero lo que sí está claro es que sus jugadas siempre son una bendición a la hora de atacar al equipo contrario. Así que nada. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto al respecto. ¿Qué os ha parecido el gol de Casemiro? ¿Qué os ha parecido también lo que lleva este Mundial? ¿No las sensaciones en general que está levantando? Y tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.